Me pusieron a investigarlo fuertemente, hasta lo echaban en cosas eléctricas. Me sacaban, solo cuando me iban a hacer la investigación, me ponían cosas eléctricas, me nulaban desnudito el pelotón. Quería que les diéramos que yo, yo, uno que le diga en el guapo, que le diga esto. Nosotros no pagamos 10 para que matara el funcionario allí del guapo, y nosotros ni sabemos, 10 años tenemos que... Esos son abusos que están cometiendo los funcionarios que, en auxilio judicial, investigan a los detenidos. Es un abuso que incluso, pues, la tortura es sancionada a nivel internacional. Se ha hecho una costumbre investigar a golpes y a puntapié. Esa es la investigación, golpes, puntapié y correntazo eléctrico. La policía solo va a atraer a las personas, solo porque llegaron. Los violentos y pará, pará, lo echaron en las camionetas de nosotros sin decir lo que por qué. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.